bueno esta es la cañita en la oxigen terreno de la oxigen una de las mejores citas que tiene todo montado en fujis, puntero hídrido, sabéis las típicas cañas de bercelli con su fundita azul muy típica de ella, en roja, es un rojo así bastante bonito con su punterito hídrido y acción 200, en que pone acción 200 siempre sabéis que las cañas bercelli siempre son bastante potentes, tiene un precio bastante competitivo y nada un pequeño vídeo para que la web aparte de la foto y la descripción podáis ver un poquito mejor la caña vale y como estáis viendo su hídrido con su fundita bueno por la típica en 420 de bercelli